Arrancamos Hoy vamos a terminar esa serie de mensajes titulada Fundamentos firmes Y la idea que hemos tenido durante todo este mes Es aprender acerca de cuáles son esas doctrinas más importantes Que debemos estar aprendiendo, repasando Que debemos defenderlas constantemente Y durante todos estos, todos estos domingos Hemos estado hablando de la doctrina de la unicidad ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Hijo? Y todo eso lo hemos venido resolviendo durante todos estos domingos Si usted no tiene, si usted no vino los domingos aquí a escuchar estos mensajes Yo le quiero invitar a que usted consiga los CDs Y usted puede comer esa palabra Y ponerse al día en estos pensamientos de la palabra de nuestro Señor Muy bien, entonces El día de hoy vamos a terminar hablando acerca de la importancia del bautismo en el nuevo nacimiento La importancia del bautismo en el nuevo nacimiento Antes de meterme de lleno en el tema Entonces yo quería mostrarles, si no que estoy teniendo problemas aquí Para mostrarles en la pantalla un gráfico Acerca de donde es que encaja el bautismo Para poder arrancar en todo lo demás Así que una de las doctrinas fundamentales es la salvación O sea, mi restablecimiento de mi relación con Dios Así que, y parte de ese restablecimiento de mi relación con Dios Tiene que ver con el bautismo Por eso está en esta serie Fundamentos Firmes Porque creemos firmemente que para una persona Recibir la salvación del Señor Tiene que pasar por el bautismo en agua En el nombre del Señor Jesucristo Así que el día de hoy vamos a centrarnos en esta práctica cristiana Ordenada por el Señor Que es el bautismo en el nombre del Señor Jesús Y vamos a ver su importancia en adquirir la salvación Muy bien, como no me sirvió aquí el computador Entonces yo quiero que usted me observe aquí Para poder entender bien en donde encaja el bautismo Ok, Jesucristo nació Imagínese usted que Jesucristo nació aquí en este momento en el tiempo Jesucristo nació, ese vamos a ponerlo en el año cero Ok, ahí comenzó la era cristiana Pero el Señor nació bajo la ley de Moisés O sea, Él nació bajo el Antiguo Testamento Él comenzó a vivir, a crecer Y cuando tenía 30 años Miren aquí, cuando tenía 30 años Comenzó el Señor su ministerio La palabra del Señor dice que Él fue bautizado por Juan el Bautista Juan el Bautista le dijo Tú no, tú necesitas bautizarme a mí ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Pero el Señor le dijo Debemos hacerlo así para cumplir con lo que está escrito en la palabra Así que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo En cumplimiento de todo lo que estaba escrito acerca del Mesías Y todo lo que tenía que cumplir como sumo sacerdote Y todos esos elementos que en algún momento los estudiaremos Pero el punto es, a los 30 años después del bautismo del Señor Él comienza su ministerio a hacer milagros A predicar la buena noticia De que se habían cumplido De que era el momento de ver cumplida en el tiempo de ellos La promesa de que el Mesías había venido De que el Salvador del mundo ya estaba en medio de ellos Comenzó Él a predicar Comenzó a sanar las enfermedades Resucitó muertos Y todo ello Durante 3 años el Señor hizo eso Escogió a sus 12 apóstoles A sus 12 discípulos Multitudes seguían al Señor Pero atienda esto con atención Voy a venir ahora para acá Aquí A los 33 años El Señor murió ¿Se acuerdan bien? A los 33 años el Señor murió en una cruz Pagando el precio por nuestros pecados A partir de ese momento Nace el Nuevo Testamento Un nuevo pacto Una manera diferente de acercarse a Dios Anteriormente la manera para el hombre Poderse acercar a Dios Llevando siempre una víctima Una oveja Un animal Que muriera por los pecados de la persona Entonces la persona tenía que llevar Su sacrificio por su pecado Ponía las manos sobre el animal El sacerdote lo degollaba Y era como una demostración De que los pecados los transmitía Sobre esa víctima Y entonces ahí se Ahí la persona quedaba La Biblia dice que Quedaban cubiertos sus pecados Y tenía nuevamente su relación Con Dios establecida Hasta que volvía a cometer algún error Por ahí y otra vez Pero llega Jesucristo Escucha esto Cuando Juan el Bautista vio a Jesús Juan dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita No que cubre Sino que quita el pecado del mundo Así que en la cruz Jesucristo El varón perfecto Él es nuestro perfecto sustituto O sea Ningún animal puede reemplazar al hombre Ni los machos cabríos Ni las ovejas Ni las palomas Podían reemplazar al hombre Necesitábamos otro ser humano Perfecto para que nos reemplazara Y tomara nuestro lugar Y pagara el precio de nuestros pecados Jesucristo es ese sustituto Y Él toma nuestros pecados Los lleva a la cruz Paga el precio de nuestros pecados Él recibe el castigo Que teníamos nosotros que recibir Él paga la multa Que teníamos con Dios De manera que quedamos en paz con Dios Y por ese sacrificio Se abre una puerta de acceso a Dios Que todo aquel que quiera entrar por ahí Se puede meter Si confía en lo que Jesucristo hizo a su favor Amén Pero prestenle atención a esto A partir de ahí El trato de Dios con el hombre O el acceso del hombre a Dios Es diferente Cuando Jesucristo se fue a ir Después de que el Señor resucitó Cuando el Señor resucitó Al tercer día El Señor se manifestó Durante 40 días ¿Durante cuántos días? Durante 40 días El Señor apareció resucitado A sus discípulos A las mujeres que lo seguían En una ocasión El Señor se apareció A más de 500 personas juntas El Señor comió resucitado Con los discípulos Y las pruebas son indubitables Así que durante esos 40 días El Señor les enseñó otras cosas Y los preparó Porque Él tenía que irse Pero les dijo Cuando yo me vaya Va a venir el Espíritu Santo Y los va a llenar de poder Entonces el Señor ascendió a los cielos Después de 40 días Prestenle atención a eso A los 30 años Comenzó su ministerio A los 33 murió Y después de 40 días De su resurrección El Señor asciende a los cielos Pero prestenle atención A esto que es importante Antes del Señor Irse a los cielos Vamos a decir Que el mandato del Señor Es este Tengo que hacerlo así visual Para que ustedes No se me desubiquen Vamos a decir Que el mandato del Señor Para Antes de Él irse Es representado por estos micrófonos Y el Señor Antes de Él irse Después de Él resucitar 40 días Y antes de Él irse Le dijo a los discípulos Vayan Y prediquen el Evangelio A toda criatura El que lo crea ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia De que ahora hay una puerta abierta De regreso a Dios Por el sacrificio que yo hice Vayan y anúncienle a todo mundo La buena noticia El que crea esa noticia Y sea bautizado Será salvo Pero el que no la crea Será condenado Cuando el Señor murió en la cruz Habían dos ladrones Al lado del Señor Uno a la derecha Otro a la izquierda ¿Se acuerdan? Uno de ellos maltrató al Señor Le dijo Si tú eres realmente el Hijo de Dios Baja de aquí Sálvate tú mismo Y sálvalos a nosotros Pero el otro le dijo Tú no tienes temor de Dios No te das cuenta Que nosotros merecemos estar aquí Pero este no Este era un hombre justo Y le dijo a Jesús Acuérdate Señor de mí Cuando vengas en tu reino Y el Señor le dijo Hoy mismo estarás conmigo En el paraíso Entonces ese hombre Fue salvo ahí Algunas personas me dicen Pastor No me venga usted Con el cuento De que yo me tengo que bautizar Para ser salvo No ve que el hombre Que estaba al lado De la cruz del Señor Fue salvo sin bautizarse Pero es que eso Fue aquí antes de morir Él fue salvo en el antiguo pacto Recibió la gracia del Señor Como le recibió Moisés Abraham Todas esas personas Que creyeron en el Señor Pero aquí tenemos Un nuevo pacto Antes del Señor Y dice Vayan y prediquen el Evangelio A toda criatura El que la crea Y se bautice Será salvo A nosotros Nos acobija Ese mandato A partir de ahí Nosotros tenemos Que prestarle atención A eso No nos podemos ir Más atrás Porque de ahí Para atrás Es antiguo pacto La antigua manera De Dios tratar Con el hombre Quiero que usted mire Ahí en sus notas Hay un par de versos Que Que hablan De esa De ese mandato Del Señor De predicar el Evangelio ¿Sabe cómo se le llama? Se le llama La gran comisión La gran comisión Es la comisión O el encargo O la misión Que el Señor Le encargó A los discípulos De ir y predicar La buena noticia A toda criatura Uno de los discípulos Fue Mateo Y Mateo registró Mateo registró Esa comisión Que el Señor Dio aquí Míreme aquí Aquí El Señor No dio esa comisión Ni aquí Ni la dio Por aquí A los 32 años Ni a los 31 Ni la dio Cuando tenía 12 años No El Señor Dio esta gran comisión Aquí Después de resucitar Después de llevar a cabo La obra salvadora Y que dice Mateo 28 18 Ahí está en la pantalla Dice Jesucristo Le dijo a los discípulos Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Debido a que Yo tengo Toda potestad En el cielo Y la tierra Vayan Y hagan discípulos Id y haced Discípulos O sea Seguidores míos A todas las naciones Como Dice Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Sigamos Enseñándoles Hermano Williams Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y el Señor Les dice Y he aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Ahí se acaba El Evangelio De Mateo Hasta ahí llega La Escritura De Mateo De la vida De Jesús ¿Por qué? Porque ya se fue Eso sucedió ¿En dónde? Aquí Después de la resurrección Ese mismo evento La Gran Comisión La registra El San Marcos Otro de los escritores De los Evangelios Ahí está también En sus notas ¿Cómo lo dice Marcos? Dice la Biblia así Y les dijo Id por todo el mundo Igual Eso sucedió Aquí Es lo mismo Que escribió Mateo Pero en otras palabras Id por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Así que tenemos Esta pregunta ¿Es necesario El bautismo Para yo ser salvo? Entonces Esa es La gran El gran cuestionamiento Que hay En el mundo Religioso Y todo eso Algunos dicen No el bautismo No es para ser salvo Otros dicen Otros decimos Si necesitas bautizarte Para ser salvo Otros dicen No, no, no Cuando tú te bautizas Tú te quieres ganar La salvación Pero la salvación Es gratis Y se recibe Por creer en el Señor Pero entonces ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde? ¿Quién tiene la razón En este asunto? Entonces En esta serie Fundamentos firmes Yo quiero Yo no sé Si vamos a alcanzar A ver todos los textos Que traje ahí Pero ese bosquejo Hermano Tiene que mantener En su Biblia Para que usted defienda La fe Acerca de la creencia Acerca del bautismo Así que Lo importante es esto Que usted tenga Una actitud de estudio Y que usted no coma entero Sino que usted Mire la Biblia Mire la palabra Y usted Pueda tener La guía Del Espíritu de Dios Acerca de Cuál es la verdad Así como la tuvieron Unos Unos personas En una ciudad Llamada Berea Mire este versículo Que está en la pantalla Dicen Hechos 17 11 Dice Los judíos Que vivían En esa ciudad Eran más Buenos que los judíos De Tesalónica ¿Por qué? Dice Porque escucharon Muy contento Las buenas noticias Acerca de Jesús Y todos los días Leían la Biblia Para ver Si todo lo que Les enseñaban Era cierto Usted agarre esas notas Y usted en su casa Repase Indague Pregunte Y usted pregúntele al Señor Y usted va a ver Como el Señor Le va a mostrar a usted La verdad Así que Vamos a hacer un viaje A través De cómo Presta atención aquí otra vez De cómo A partir de aquí El Señor se va Los discípulos Voy a poner esto acá Dios mío Para que no se me desubiquen Aquí está Aquí el Señor se va El Señor da el mandato Antes de irse Vayan y prediquen ¿Qué hicieron los discípulos? Dijeron Si Señor Y entonces el Señor Les dijo Pero no se vayan De Jerusalén Quédense ahí Por un tiempo Hasta que venga El Espíritu Santo Y los llene de poder Ahí arranquen A dar testimonio De mí Ellos entonces Durante 10 días Ellos durante 10 días Se quedaron esperando La promesa del Espíritu Santo Esos 10 días pasaron ¿Cuánto es? 40 más 10 Ok El día 50 El día de Pentecostés Penta 5 50 El día de Pentecostés Una fiesta judía El Espíritu Santo Vino y van Llenó a los judíos Es Dios mismo Saturando Llenando A los A los A los discípulos Perdón Los llenó De la presencia De Dios El mismo Espíritu Que estaba en Cristo Ahora se metió En los discípulos Habían como 120 Reunidos Esperando el Espíritu Santo Y llegó Y fueron llenos Del Espíritu Santo Hablaron en otras lenguas Ahí estaba María La madre de Jesús Y comenzaron A predicar El Evangelio A partir de ahí Arrancaron a predicar Entonces lo que yo quiero Que veamos el día de hoy Es uno En la Biblia Hay un libro Que habla de Cómo fue que los discípulos Obedecieron El mandato del Señor Ok Es el libro De los hechos De los apóstoles Cómo se llama El libro Los hechos De los apóstoles En ese libro Está la historia De cómo los discípulos Le dijeron al Señor Si Señor Se llenaron Del Espíritu Santo Y arrancaron A predicar El Evangelio Tal como el Señor Se los mandó Así que vamos a ver Cómo fue que ellos Obedecieron Ese mandato Cómo fue Será que bautizaron O no Será que ellos Consideraban El bautismo Importante O no Y vamos a dejar Que la palabra Del Señor Nos hable Así que lo que Primero vamos a hacer Es vamos a ver El bautismo En el libro De los hechos De los apóstoles Es decir Vamos a tratar De entender Cómo fue Que los discípulos Agarraron el mandato Del Señor Y lo pusieron En práctica Y se pusieron A predicar El Evangelio Así que El que primero Predicó El Evangelio ¿Quién fue? El apóstol Pedro Esto se está convirtiendo Aquí en un salón De clases Así como de universidad Fue el apóstol Pedro Fue el primero Que arrancó A predicar El Evangelio El Señor Le dijo a Pedro A ti te dará A ti te serán Dadas Las llaves Del reino O sea Él sería El que primero Le abriría La puerta Para entrar A disfrutar La salvación A los judíos En el capítulo 2 De hechos Y luego a los gentiles En el capítulo 10 De los hechos Pedro fue el que Predicó A los judíos Y a los gentiles Por primera vez Para abrir la puerta De acceso A la presencia de Dios Ahora fíjese bien Entonces Pedro Comienza a predicar El Evangelio Por primera vez Y eso sucedió El día de Pentecostés Cuando los discípulos Después de 10 días Del Señor irse Fueron llenos Del Espíritu Santo Entonces dice Que una multitud Los rodeó Porque hubo Un estruendo Del cielo Y un viento Que llenó la casa Y comenzaron A hablar en lenguas Y la gente Se agolpó Que es lo que está pasando Y comenzaron A tratar De investigar Por qué era Esa bulla Y qué era Lo que estaba sucediendo En esa casa Entonces algunas Personas decían No esa gente Está borracha Así que se levanta Pedro Y por primera vez Predica el Evangelio Ahí fue donde Nació la iglesia Escuchen Esto es un dato Importante Hermanos y amigos La iglesia No nació Ni aquí Ni aquí Ni por aquí La iglesia No nació Ni cuando Jesús Murió Pongamos esto aquí Como el sacrificio Del Señor La iglesia No nació Aquí La iglesia Nació El día De Pentecostés Cuando vino El Espíritu Santo Sobre los discípulos Ahí nació La iglesia Y comenzó Y comenzó La predicación Del Evangelio Así que Pedro Cuando predicó El Evangelio Entonces le anunció El Evangelio A la gente Que estaba Allá alrededor Cuando él les dijo Que ellos eran Pecadores Que necesitaban Volver a Dios Y que Jesucristo Había pagado El precio De sus pecados Que él era El Mesías Prometido Y que todo Estaba listo Para que ellos Volvieran a Dios Entonces ellos Le preguntaron A Pedro Pedro Y entonces Que tenemos Que hacer Mira la respuesta De Pedro Ahí está En la pantalla El texto Está en sus Notas Pero no les puse El texto Completo En lo que sigue Ahí en adelante Porque no me veo Que habrían Las notas Pero mira lo que Dice en Hechos 2.38 Pedro les dijo Arrepentidos ¿Y qué? Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Esa fue La primera Predicación Y Pedro Les dijo Ustedes Quieren ser salvos Listo Esta es la clave Estos son los pasos Uno Ustedes tienen Que arrepentirse Tienen que Volverse a Dios Tienen que renunciar A la vida Que llevaban sin Dios Tienen que Volverse al Señor Admitir que son Pecadores Y dos Ustedes tienen Que bautizarse En el nombre De Jesús Oiga Pedro Y no era pues En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Presta atención A esto Jesucristo Les dijo ¿Se acuerda? Aquí Vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Los discípulos Dijeron Si Señor Y Pedro Aquí viene Y dice Bautícense En el nombre De Jesucristo Entonces Aquí En esas dos La gente Se confunde La gente Dice Entonces ¿A quién Le creo? A Jesús O a Pedro Y hay algunas Personas que me han Dicho Pues yo prefiero Creerle a Jesús Que a Pedro Yo creo que Pedro Se equivocó Ahí en Hechos 2.38 Porque tenía que haber sido En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Pero resulta que no Pedro no tenía Ningún problema Es más Cuando Pedro Se paró A predicar Mateo Que fue el que dijo Que Jesucristo Había dicho Que era El bautismo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Ahí estaba Mateo Con Pedro Donde Pedro Se hubiera equivocado Mateo Lo hubiera regañado ¿Cierto? Pedro estás mal Es en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Aparte de eso Estaban llenos Del Espíritu Santo ¿Cómo va El mismo Espíritu Que estaba en Cristo ¿Cómo va a contradecir Ahora a Cristo A través de De decir otra cosa A través de Pedro? Imposible No hay contradicción Hay algo en la mitad Que está claro Para los discípulos Y ustedes van a ver Que de aquí en adelante Toda la predicación De la iglesia Toda la predicación De los apóstoles Y el bautismo Fue realizado En el nombre de Jesús ¿Por qué? Pérese la atención Yo no me quiero detener Mucho en esto Yo lo que quiero El día de hoy Es que quede bien claro Que el bautismo Es para salvación Entonces fíjese esto El Señor dijo aquí Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Hermano Williams Pongamos ahí Mateo 28, 19 Ahí en los versículos Antes Jesucristo dijo Jesucristo dijo Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo En el que En el que Ahí está en la pantalla Y Jesús Desde aquí les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo En el que Padre es nombre Yo soy padre Tengo cuatro Yo soy hijo También Esta pregunta Es bien tonta Mire ¿Cuántos son hijos Aquí? Levanten la mano Todo el mundo Es hijo Todos somos hijos Padre no es nombre Hijo no es nombre Si yo digo En este momento A ver Todos los hijos Levanten la mano Si hay que Todos la levantaron Porque todos Somos hijos Y Espíritu Santo Espíritu es como Un estado de la materia Es una condición ¿No? Y Santo es una cualidad La Biblia también habla De Espíritu malo Espíritu inmundo Así que El Señor dijo Bautícenlos En el Nombre Del Padre ¿Ya entendieron? En el nombre Invoquen El nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Los discípulos Dijeron Si Señor A todo el mundo En el nombre De Jesús ¿Por qué? Dice la Biblia Porque en ningún Otro Nombre Hay salvación Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos El Señor Dios Todopoderoso Antes de venir En Cristo Él prometió Él dijo Mi pueblo Sabrá mi nombre Porque yo mismo Que estoy aquí Voy a estar presente Allá Y cuando viene Jesucristo Que es Dios Manifestado en carne Jesucristo Dice Padre Yo les he dado A conocer Tu nombre Así que El nombre De Jesús Es el nombre Sobre todo Nombre Ante el cual Toda rodilla Se doblará Los discípulos Tenían eso claro Y a todo mundo Lo bautizaron En el nombre De Jesús Miren lo que pasó Volviendo a la Predicación De Pedro Entonces Pedro Predicó Y le dijo Ustedes quieren ser salvos Arrepiéntanse Y bautícense Cada uno de ustedes En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Para que es el bautismo Para perdón De los pecados Y dice Y para que recibáis Y recibiréis El regalo El don Del Espíritu Santo En otras palabras Ustedes van a quedar listos Para ser llenos Del Espíritu Santo Cuando el Cuando el apóstol Pedro Le dijo eso A la multitud Les dijo Ustedes tienen que bautizarse Arrepiéntanse Y bautícense En el nombre De Jesús La gente dijo Hágale pues Y entonces Más adelante Ahí en el mismo capítulo En el capítulo 2 Verso 40 Dice Y con otras Muchas palabras Hablando de Pedro Muchas palabras Testificaba Y les exhortaba Diendo Sed salvos De esta perversa Generación Así que Los que Recibieron Su palabra Fueron 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 Bautizados Y se añadieron Aquel día Como Tres mil Personas Se bautizaron Tres mil Uff Ustedes imagina Como habrá sido Eso hermanos La bautizada De ese gentío Tan tremenda Lo que me gusta Es esta declaración Los que recibieron Su palabra Los que creyeron Lo que Pedro Predicaba Se bautizaron Desde a este momento Usted va a comenzar A entender Que siempre Que la Biblia Dice Que alguien Le creyó A Jesús Que alguien Creyó El evangelio Esa persona Fue porque Se bautizó El creer Va ligado A demostrarlo A través De mi bautismo Siempre Usted lo va a ver Ahorita Ahorita vamos A viajar A través De los versos Los que recibieron La palabra Los que creyeron Al mensaje De Pedro Fueron bautizados Y como Demostraron Los que no Recibieron La palabra Que no La habían Recibido Pues no Se bautizaron Sencillo Como demuestra Una persona Que realmente Cree en el Mensaje Churundum Palagua Pero Ahí Como demuestra Una persona Que no cree Realmente Que no Está lista Que no No Que dicen No 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 Me quiero Bautizar Entonces A mi Me han dicho Personas Yo creo En el Señor Yo para Mi Diosito Es lo mejor A mi Me encanta La iglesia Me gustan Los coros He sentido Cosas Tremendas Hasta ahí Llorado Y yo le digo Que ven Vamos Bautízate No, 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 no Es porque todavía Hay algo Que no ha entendido El que realmente Cree se bautiza los que reciben la palabra se bautizan los que recibieron su palabra fueron Bautizados la segunda predicación de Pedro fue en la casa de una persona que no era judía un Hombre llamado Cornelio es una historia fascinante pero se la voy a mostrar se la voy a contar Rápidamente míreme aquí esa primera predicación que acabamos de ver fue gente judía pero ahora Pedro va a predicarle a un hombre que no es judío pero como Pedro es judío y la ley de Moisés impedía Prohibía que un judío se metiera a la casa de una persona que no fuera judía él no se iba a meter a La casa de Cornelio quien era Cornelio Cornelio era un hombre que mire tiene estas cualidades dice un Hombre piadoso temeroso de Dios con toda su casa es decir era un hombre que quería conocer a Dios Aparte de eso era un hombre que daba limosnas es decir un hombre generoso y dice que oraba a Dios siempre Era un hombre de oración era un hombre generoso daba hacía buenas obras y era un hombre temeroso De Dios con su casa dígame si ese hombre salvo No era salvo No era salvo En serio pastor pero ese hombre tan bueno que era se quitaba los zapatos y se iba para el cielo No era salvo La biblia dice que la salvación no nos la ganamos por buenas obras por portarnos bien la salvación es un regalo que lo recibimos creyendo en el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor Entonces cualquier persona mira Cornelio temeroso de Dios con toda su casa da limosnas constantemente y ora a Dios siempre Eso es un santo sabe que pasó dice la biblia que un día estaban el orando y se le apareció un ángel un hombre con vestiduras blancas resplandecientes Y le dijo Cornelio tus oraciones han llegado a la presencia de Dios Manda a llamar a un hombre que se llama Simón que tiene por sobrenombre Pedro vive allá en la calle tal con calle tal en la autopista Vive en tal parte así le dijo le dijo la dirección manda a llamar a Pedro Sabía usted que el verdadero nombre de Pedro era Simón y los amigos de confianza le pusieron por sobrenombre como apodo piedra Pedro Pedro significa piedra Así que el ángel le dijo manda a llamar a un hombre que llama Simón que tiene por sobrenombre Pedro Mándalo a llamar él te dirá lo que tienes que hacer ¿Sabe qué pasó? ahí se demuestra que los ángeles no predican el evangelio nos toca a nosotros Y dos cuando una persona se mete en Dios y quiere realmente estar en paz con Dios Quiere, quiere, tiene, tiene una relación con Dios el Señor siempre va a mandar a esa persona a la iglesia Siempre va a mandarle a alguien que le predique el evangelio para que sea salva Entonces la palabra del Señor dice que Pedro, Pedro no se va a meter a la casa de Cornelio Así que el Señor tiene que mostrarle en una visión unos animales Dice la Biblia que Pedro estaba orando, estoy afligido hermanos por el tiempo Pero me tengo que contar esto rápidamente Pero estaba orando, ayunando y de repente tuvo una visión Y dice que un lienzo bajaba del cielo con todo tipo de animales Marranos, camarones, burros, caballos, rata Y una voz que le dijo mata y come Y Pedro dijo uy los judíos no comen cerdo Y hay cierto tipo de animales que ellos los consideran inmundos por la ley de Moisés Y la voz le dijo mata y come Y Pedro dijo no, yo no, ninguna cosa inmunda ha pasado por mi boca ¿Cómo así? Y durante tres veces sucedió otra vez el lienzo Mata y come y otra vez el montón de animales Y era que el Señor lo estaba preparando para que cuando llegaran por Pedro para ir donde Cornelio Él no se negara Era el Señor diciéndole Pedro ahora te van a decir que tienes que ir a la casa de un hombre que no es judío Y no me lo llames inmundo porque yo estoy preparando su corazón para que reciba el evangelio Y entonces el Señor le tuvo que decir cuando estaba durmiendo y todo Bueno el caso fue que Pedro a la final se fue para allá Se metió a la casa de Cornelio y les predicó el evangelio Por primera vez se le predica el evangelio a gente que no es judía Ahí en la casa de Cornelio ¿Qué pasó? Mira lo que dice la palabra del Señor Ahí en Hechos capítulo 10 verso 44 está en la pantalla Mientras aún hablaba Pedro estas palabras Es decir mientras Pedro todavía predicaba el evangelio El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso Y los fieles de las circuncisiones Es decir los judíos que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos, aterrados De que también sobre los gentilos o sea sobre los no judíos Se derramase el don del Espíritu Santo Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios Entonces Pedro respondió puede acaso alguno impedir el agua Para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo También como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús Entonces le rogaron que se quedase por algunos días Ahora usted me va a decir hermano Freddy Porque eso tan raro recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse ¿Cierto? como que cambió La razón era porque si no hubiera sido así Pedro no los hubiera bautizado Pedro luego cuando da el informe en el primer concilio de la iglesia Él les dice yo me quedé aterrado De que sobre ellos se derramase el Espíritu Santo como a mí Como a nosotros Así que yo no me resistí Sino que yo dije no esto se que bautizarlos Fue una excepción que el Señor hizo Para que Pedro no se rehusara a bautizarlos De manera que el Señor permitió ese cambio En los asuntos en el orden de las cosas Así que en la predicación de Pedro El bautismo fue esencial o no Por favor En la predicación de Pedro El bautismo fue esencial o no Claro Claro que si Mire Pedro hubiera podido haber dicho Mire esto Pedro pudo haber dicho Ay Cornelio recibió el Espíritu Santo Ya está listo Mírenlo como habla en lenguas Óigalo, óigalo Ya, ya vámonos Pero Pedro dijo Este hombre recibió el Espíritu Santo Con toda la gente que está aquí Que puede impedir que sean bautizados Y los bautizó en el nombre de Jesús Y por qué Pedro Si aquí tuviera Pedro Oiga Pedro Pero por qué mano Por qué lo bautizó No ve que ya recibió el Espíritu Santo Él diría porque es que el Señor Nos dio la orden El que creyere y fuere bautizado Será Salvo No, pero ya habló en lenguas No, pero es que es una orden del Señor Y necesitamos nosotros entender eso Mis hermanos Que fue lo que el Señor Ordenó Pero no solamente Pedro Fue el único que predicó Después de que vino el Espíritu Santo Sobre ellos Pedro fue uno de los que predicó Pero también hubo otro predicador Del Evangelio Que se llamó Felipe Y vamos a ver Cómo fue que Felipe predicó Y cómo fue que Felipe le dijo A la gente que podían ser salvos Dice la palabra del Señor Que Felipe se fue a predicar A una ciudad llamada Samaria Era como haberse ido De Massachusetts a New York A otro estado Así que Pedro comenzó Perdón, Felipe comenzó A predicar el Evangelio en Samaria Y miren lo que dice En Hechos 8, 5 Entonces Felipe Dice la palabra del Señor Descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Cuando usted prenda la televisión Y usted comienza a escuchar A sus predicadores Mándame tu dinero Mándame Compra El otro día prendí la televisión Y había un hombre vendiendo El pañuelo santificado Un pañuelito verde Y decía Por tanta cantidad Te mandamos el pañuelo Que está ya ungido Para que te lo pongas Un cuerpo y seas sano Y ven que el Señor Te quiere sanar El Señor Mire que la predicación De la iglesia Cuando comenzó Era esta Jesucristo murió Por ustedes Jesucristo es el Mesías Prometido Él murió Por nuestros pecados Resucitó al tercer día La puerta está abierta De regreso a Dios Crean el Evangelio Si creemos Para el agua Hágale ya Fue salvo El que sigue Eso era La salvación Mire De que De que te sirve A ti Tener carro Casa Trabajo Un cheque bien grueso Vestir de marca Y no tener la salvación De tu alma Eso lo dijo Jesucristo Necio Esta noche Vienen a pedir tu alma Y todo lo que has hecho De quien va a ser Sabe de quien va a ser De alguien que no trabajó Tan duro como tú Y al ratito Va a desperdiciar Toda la plata Eso lo dijo El sabio Salomón Estaba escuchando El testimonio De alguien por aquí Que me decía Que era amigo De un hombre Que tenía un judío Que tenía un montón De negocios No yo no me considera Judío no Pero que tenía un negocio Aquí tremendo Una compañía enorme Cuando el hombre Se murió El hijo lo heredó Y el hijo A los tres años Vendió la compañía Ya Todo el esfuerzo De casi 60 años El hijo la vendió Esa es La Biblia Llama eso La vanidad De la vida La Biblia dice Que el Señor Nos quiere rescatar De esa vana manera De vivir Ponernos a mirar Las cosas eternas A eso vino Jesucristo A darnos vida Y vida en abundancia La predicación De la iglesia primitiva Era predicar A Cristo Así que Felipe Se fue a predicar Acerca de Jesucristo Y que pasó Allá en Samaria Hechos 8 12 dice Pero cuando Oyeron a Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino de Dios Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres y mujeres Otra vez Tremendo Que les predicaría Pues que necesitaban Volverse a Dios Y que la manera Como demostraban Su fe En el Señor Era bautizándose En el nombre De Jesús Así que en la predicación De Felipe Es bien claro Que él también Decía que el evangelio Era necesario Para recibir la salvación Y no solamente eso Dice la palabra Del Señor Que cuando la gente Era bautizada Le llegó la noticia A los apóstoles En Jerusalén De que en Samaria La gente estaba Recibiendo el evangelio De que la gente Estaba 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 recibiendo A Jesucristo Deciéndose bautizar Así que rápido Mandaron a Pedro Y a Juan Para que fueran A orar Por esa gente Para que recibieran El Espíritu Santo Y mira lo que dice En Hechos 8.15 ¿Quiere usted saber Cómo bautizaba Felipe a la gente? Mira lo que dice Hechos 8.15 Los apóstoles Habiendo venido Oraron por ellos Por los samaritanos Para que recibiesen El Espíritu Santo Porque aún No había descendido Sobre ninguno de ellos Sino que solamente Habían sido bautizados En el nombre De Jesús ¿Cómo lo bautizaba Felipe? En el nombre De Jesús ¿Cómo lo bautizaba Pedro? Amén ¿Cuántos hablaban En el nombre Del Señor? Pero no solamente Eso Tremendo Avivamiento Que hay Salvación Derramada En Samaria Felipe está Predicando Y de repente El Señor Le dice a Felipe ¿Sabes qué? Felipe Déjame eso ahí Porque te necesito En el desierto Y la Biblia dice Que fue llevado Por el Espíritu Santo Al desierto Y Felipe Llegó al desierto Y ahí venía Una carroza Venía de Etiopía Un funcionario De la reina De allá De Etiopía Era un hombre Importante Del gobierno Y sabe ¿Y sabe qué? Venía haciendo El hombre Ahí en la carroza Donde venía Venía leyendo El rollo Del profeta Isaías Ahí venía Miren hermano Que tan tremendo Él tiene sed De conocer De Dios Y Dios Responde a esa sed Mandando A alguien Que le predique Y ahí está Y ahí está Felipe Y de repente El Señor le dice Mire ese es el carro Acércate Hace carro Acércate Y va Felipe Y se acerca Y está ahí El Etiopía Con el rollo Y le dice Felipe Oiga Usted entiende Lo que está leyendo Entiendes lo que lees Ni papa ¿Cómo voy a entender Si no hay nadie Que me explique? Y dice Que lo mandó A subir al carro Y yo me acuerdo Felipe le dijo Yo te explico Yo te explico Venga suba pues Y dice La palabra del Señor Que desde Dice que sabe Que estaba leyendo El Etiope Isaías 53 Donde dice Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante de sus Trasquiladores Se enmudeció Y no abrió su boca Eso lo profetizó Isaías 700 años Antes de Cristo Los padecimientos De Jesucristo Y estaba el Etiope Leyendo eso Y dice la palabra Del Señor Hechos 8.35 Ahí en la pantalla Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando Desde esta escritura Desde ahí Desde Isaías 53 Le anunció El Evangelio De Jesús O sea le dijo Mano Eso lo dijo Isaías del Mesías Y el Mesías Ya vino Él ya murió Eso que él dijo Ya le pasó Fue molido Por tus pecados Y los míos Ya la puerta Está abierta De regreso a Dios Y le habló Del Evangelio Como sabemos Que le habló Del Evangelio Porque dice Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua Que impide que yo sea bautizado Ustedes creen que eso le pasó Solamente por la mente No era que Felipe Le había dicho Tal vez el eunuco Le dijo Oiga y como Como hago yo entonces Para recibir al Mesías Como hago yo para tener Una relación con Dios Como le hago mano Yo creo eso Le dijo pues sencillo De todo corazón Tienes que tener Una determinación De volverte a Dios Crea en el Señor Y bautízate Y cuando el eunuco Vio había Un oasis En el desierto Agua Mire ahí hay agua Que impide Que yo sea bautizado Sabe que era lo único Que le impedía Ahí dice la Biblia Felipe le dijo Mira Si crees De todo corazón Bien puedes Y respondiendo Dijo Creo Que Jesucristo Es el Hijo De Dios Que es lo único Que te impide A ti Que no creas Pero si tu crees Chorundum Pal agua Si tu ya crees Porque no lo haces Que aquí hay agua Que impide Si tu crees De todo corazón Órale Vámonos Y dice la palabra Del Señor Creo que Que dice El etíope Creo El eunuco Creo que Jesucristo Es el Hijo De Dios Y mandó Parar el carro ¡Ey! ¡Pare! Y descendieron Ambos Al agua Felipe Y el eunuco Y le bautizó Y le bautizó Y si usted sigue leyendo Dice la palabra Del Señor Que apenas lo bautizó Ambos subieron Del agua Y dice que se despidieron Y el eunuco Siguió gozoso Su camino Salvo ya ¿Cómo lo habrá bautizado Felipe? Yo ahí me doy cuenta Que el bautismo Era dentro del agua Descendieron Ambos Al agua Felipe Y el eunuco Y lo bautizó La palabra Bautismo Significa Sumergimiento Sumergir Por eso El bautismo Practicado Con un chorrito De agua En la cabeza No está En la Biblia El bautismo Para niños No está En la Biblia El bautismo Es para el que Ha oído El evangelio Ha entendido El evangelio Ha creído El evangelio Ha dicho Señor Yo no quiero Seguir como estoy Yo me vuelvo a ti Bautícese Está listo Pero un baby No entiende Nada de eso Así que yo entiendo Que el bautismo Era en el nombre De Jesús Y el bautismo Lo practicaron En el nombre De Jesús Y lo practicaron Por inmersión Y los discípulos Siempre lo hicieron Para salvación Y como habrá hecho Felipe Lo habrá bautizado En el nombre Del Padre Del Espíritu En el nombre Del Espíritu En el nombre De Jesús Pues en el nombre De Jesús Como había bautizado Los de Samaria No se va a contradecir Ahí Así que tenemos La predicación De Felipe Pero no solamente Tenemos la predicación De Pedro Y de Felipe En el libro De Hechos Sino que tenemos También la predicación Del apóstol Pablo Miren aquí Miren El Señor aquí Dio la orden Aquí nace la iglesia Con el Espíritu Santo Y agarran A predicar Pedro predicó Felipe también Predicó Ambos hablaron De que Jesucristo Tenía que ser invocado En el bautismo Para salvación Y el apóstol Pablo Por aquí Se les unió Más adelante Pablo era un Perseguidor De la iglesia Estaba en contra De Pedro Y de toda esa gente Y los quería hacer Matar Se llamaba Saulo de Tarso Pero un día Saulo de Tarso Tiene un encuentro Con el Señor Tiene una visión Que lo tira al piso Y entonces Saulo Queda El Señor Lo prepara Para que también Sea un testigo Del poder de Dios Un predicador Del Evangelio Y entonces Pablo también Comienza a anunciarle A todo mundo La salvación Que hay en Jesucristo Vamos a ver Cómo era que Pablo Anunciaba el Evangelio En primer lugar El apóstol Pablo Va y predica A una ciudad Llamada Tesalónica Y cuando llega allá Comienza a predicar Y él ve que hay una mujer Que le está prestando Mucha atención Vamos a ver Cómo es que la mujer Esta fue salva Se llama Lidia Se llamaba Lidia Dice la palabra Del Señor En Hechos 16 13 Y un día de reposo Salimos fuera de la puerta Era un sábado Junto al río Aquí estaba hablando El apóstol Pablo Donde salía Donde solía Hacerse la oración Entonces se reunían Los judíos Afuera de la ciudad El sábado Hacer oración Y sentándonos Hablamos a las mujeres Que se habían reunido ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Aprovechó Dijo Aquí hay gente reunida Les voy a hablar Del Evangelio Y entonces dice Entonces una mujer Llamada Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Y el Señor Abrió el corazón De ella Para que estuviese Atenta a lo que Pablo Decía Como el Señor Te ha abierto el corazón Para que esté atenta Esté atento ahorita Y cuando Y dice Y cuando fue bautizada Y su familia Nos rogó diciendo Si habéis juzgado Que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa Y posad Y nos obligó A quedarnos Mira como lo resume Tan tremendo No Pero que le predicó Pablo Le predicó Que necesitaba Arrepentirse Y bautizarse Pablo le estaba Predicando Ella estaba Bien atenta Y dice Cuando fue bautizada Con toda su familia Le dijo a Pablo Y al que la acompañaba Creo que era Bernabé Le dijo Venga Quédese en mi casa O Pablo y Silas No me acuerdo Quién fue de los dos Venga Quédese en mi casa Y dice que estuvieron allí Como fue salva Lidia Fue salva a través De oír el evangelio Creer el evangelio Arrepentirse Y bautizarse Ella también Con ella sucedió igual Y entonces También Pablo En una ocasión Por predicar el evangelio Lo metieron en la cárcel En una ciudad llamada Filipos Y escucha esto Dice la palabra del Señor Que cuando Pablo Estaba en Filipos Se levantó una persecución Contra él Cuando él estaba predicando De manera que vino Una turba Y lo agarraron Lo latigaron Caja y lo matan Estaba con Silas Entonces Los metieron en la prisión En la celda De más adentro Y dice la palabra del Señor Que Pablo y Silas A la medianoche Cantaban alabanzas Al Señor Ahí amarrados En el cepo Si han visto esa cosa Que le quedan los pies Y las manos así juntas Ahí estaban amarrados Y estaban alabando Al Señor Y dice la palabra del Señor Que de repente Vino un Vino un terremoto Que estremeció Toda la prisión Y las puertas Se abrieron Y las cadenas De los presos Se reventaron Y Pedro Y Pablo y Silas Quedaron liberados Del cepo Y cuando dice la Biblia Que el carcelero Vio que todas las puertas De la prisión Se abrieron El carcelero Agarró un cuchillo Y dijo Hasta aquí llegué Se me van a volar Todos estos presos Yo mejor me mato Porque me van a matar De todas maneras Por dejarlos volar Cuando él se iba a matar Dice la Biblia Que Pablo y Silas Le dijeron No te mates No lo hagas Aquí estamos todos Y entonces el carcelero Salió corriendo Donde Pablo Y se postró A los pies de él Y le dijo Señores Que tengo que hacer Para ser salvo O sea que él ya había Escuchado el evangelio Que ellos estaban predicando Que tengo que hacer Para ser salvo Y dice la palabra Del Señor Que Pedro le dijo Mira lo que dice Ahí está En el siguiente texto Y sacándolos Les dijo Estamos en Hechos 16 Y sacándolos O sea el carcelero Sacó a Pablo Y a Silas Y sacándolos Les dijo Señores Que debo hacer Para ser salvo Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y algunas personas Dicen Si ve No hay que bautizarse Solo hay que creer Pero para la mente De los discípulos El que cree Se bautiza El que El que A ver El bautismo Demuestra Que realmente creí Quiere que se lo demuestre Ahí dice Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y les hablaron La palabra del Señor Y él Y todos los que estaban En su casa Y él Tomándolos En aquella misma Hora De la noche Les lavó Las heridas El carcelero Le lavó las heridas A Pablo Y a Silas Y enseguida Se bautizó Él Con todos Los suyos Si ve Y llevándolos A su casa Les puso la mesa Y se regocijó Con toda su casa De haber Creído a Dios Pudo haber dicho Y de haberse hecho Bautizar Pero es que el que se bautiza Es el que creyó Usted no puede Divorciar Las dos cosas El que se Bautiza Es el que cree El que cree Se bautiza Cree en el Señor Jesucristo Si Señor Ya fueron a dar ¿Por qué? ¿Por qué fueron a dar allá? Porque Pablo les dijo Ustedes deben bautizarse Para demostrar Su fe en el Señor Su salvación Para demostrar Su confianza En el Señor ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Lo que vamos a hacer Entonces es que Vamos solamente a cubrir El libro de Hechos Y ustedes pueden seguir En su casa La lectura de los demás Es más En las células Va a ser la continuación Y los líderes Entonces van a continuar Con el resto de la lección Pero yo quiero que terminemos En el libro de los Hechos Nos quedan dos predicaciones Más de Pablo La primera fue con Lidia Se bautizó La segunda predicación Fue con el carcelero de Felipo Se bautizó con toda su casa La tercera Fue que Pablo Se fue a una ciudad Llamada Éfeso Y cuando llegó allá Dice la palabra del Señor Que se encontró A ciertos discípulos Unas personas que decían Creer en Jesús O creer en Dios Y les voy a leer La historia bien Para que ustedes La vean Aconteció Dice en Hechos 19 1 Aconteció Que entre tanto Que Apolos Estaba en Corinto Pablo Después de recorrer Las regiones superiores Vino a Éfeso Listo Llegó Pablo A Éfeso Y hallando A ciertos Discípulos Les dijo Oigan la pregunta Hermano Prestenle atención Muy importante Mira la pregunta De Pablo A esa gente De Éfeso Dice Recibisteis El Espíritu Santo Cuando se bautizaron Ok Como es que dice Recibisteis El Espíritu Santo Cuando creísteis En la mente De Pablo Que hay En la mente De él Está esto Él dice Ustedes Ya recibieron El Espíritu Santo Después Después de haber creído Y hacerse bautizar Que el que cree Se bautiza En la mente De Pablo No hay otra cosa En la mente De Pablo En la mente De Pablo Está esto El que dice Que cree Fue porque Se bautizó Por eso Él les pregunta Ustedes Ya recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron O sea Cuando se bautizaron ¿Por qué Yo estoy tan seguro De eso? Porque Mira lo que dice Dice Cuando les preguntó Eso Ellos le dijeron Esto Y ellos respondieron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Entonces dijo ¿En qué pues Fuisteis bautizados? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo así? ¿Ustedes no sabían Que hay Espíritu Santo? Mire que la pregunta De Pablo fue ¿Ustedes recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron? Para la mente De Pablo fue Cuando Está esto El que cree Se bautiza Cuando ellos le dicen No sabíamos Que había Espíritu Santo Pablo dice Entonces ¿Cómo fueron ustedes? Pues bautizados ¿Se dan cuenta? Que en la mente De Pablo El que cree Es el que se bautiza Y miren lo que dice Ellos le dijeron Entonces En el bautismo De Juan O sea Esos que él Se encontró En Éfeso Habían sido Bautizados Por Juan Por Juan El bautista Habían seguido Como discípulos De Juan El bautista Entonces Mira lo que le dice Pablo Dice Dijo Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyesen En aquel Que vendría Después de él Esto es En Jesús El Cristo Cuando oyeron Esto Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Rebautizados Se dan cuenta Era gente Mal bautizada Que ahora Entendían El evangelio Y entonces Tomaban el paso De manera correcta Esto es un buen punto Porque hay personas Que me han dicho A mi pastora A mi ya me bautizaron Me bautizaron Cuando estaba bebé Luego me bautizaron En la iglesia Mormona Que por cierto Los mormones Bautizan por los Muertos Sabía usted eso Cuando usted Ellos tienen una Ceremonia Y te dicen Tráiganos la lista De los difuntos De tu familia Y cuando te bautizan Te bautizan Todas las Por un difunto Luego por el otro Te bautizan Yo por el otro Te bautizan Por el resto De familia Que supuestamente Es para salvarlos A ellos Si no se bautizaron Eso no está En la Biblia Eso es una cosa Rarísima Más bien Como del otro lado Eso está raro Por cierto Una de las doctrinas Raras Una de las doctrinas Que yo creo hermanos Más Lo voy a decir Una doctrina De demonios Rara Es el Mormonismo Lo digo Con mucho respeto Es así Usted y yo Vemos propagandas Donde presentan Que a María Con Jesús Y que los santos De los últimos días Pero tenga cuidado Le voy a decir Un par de cosas Que ellos creen Ellos creen Que el Padre Está en un planeta Que tiene un nombre Específico Ellos creen Que Jesús Y Satanás Son hermanos Hijos del mismo Padre Ok Ellos creen Que el asunto De la raza negra Y la raza blanca Tiene que ver Con un asunto De una maldición Desde el cielo Ellos creen Que las mujeres Fueron creadas Por Dios Para dar a luz Eternamente Y para siempre Perpetuamente Por la eternidad Ellos creen Que cada persona Puede llegar A ser como el Padre Y tener su propio Planeta Eso que ellos Enseñan Eso no está En la Biblia No se parece En nada Al Evangelio De Jesucristo Así que tenga cuidado Con ello Si usted quiere Investigar más Hágalo Lo que estoy diciendo No es un invento Para demeritarlos A ellos Es la verdad Yo he estudiado Todo eso Ok Y aparte de eso Tienen un libro Nuevo Tiene un otro Testamento Le llaman El otro Testamento De Jesucristo Entonces ellos Creen que así Como Jesús Fue al Medio Oriente A predicar el Evangelio Jesús vino aquí A los Incas Y a los Mayas Y a los Aztecas A predicar Y que entonces Hay un Un nuevo libro Que se llama El libro Del Mormón Que es otro Testamento De Jesucristo Pero cuando usted Abre eso hermanos Es un montón De contradicciones A la palabra De Dios Y el libro De Apocalipsis Al final Dice esto Dice Yo testifico Yo testifico Que todo aquel Que oye las palabras De esta profecía De este libro Si alguno Añadiera estas cosas Dios traerá Sobre él Las plagas Que están escritas En este libro Si alguno Quitare de las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte del libro De la vida Hermano Esta es la palabra Inspirada de Dios Toda añadidura Él no está de acuerdo Con el Señor Con el orden de Dios Entonces Así una persona Haya sido bautizada Por los mormones Bautizada por Yo no sé Cómo bautizada De bebé Pero si usted Llega a comprender Que el verdadero bautismo Es en el nombre De Jesús Y si usted Creció en el evangelio Usted necesita Re bautizarse Re bautizarse No es pecado Siempre cuando usted Sepa por qué lo hace Para qué lo hace Mire hermanos Hay gente en la iglesia Aquí, aquí Que han venido a la iglesia Que ya fueron bautizados Y yo les digo ¿Y en qué nombre Te bautizaron? Y te bautizaron Para salvación No eso era un gentío Me dijeron Allá me tiraron Yo no entendí nada Tremendo Terrible No entendí nada Allá me tiraron Yo no entendí Para qué me bautizaron Y así está lleno Hermano La tierra De gente Que no la preparan Que no les explican El evangelio Del Señor Bien Entonces si usted Escucha el evangelio Si usted está Escuchando esto Si usted lo está Escuchando con atención Y el Señor Toca su corazón Rebautícese Hágalo Por la razón Correcta Para salvación Hágalo De la manera Correcta Sumergido en agua Y hágalo Por la autoridad Correcta En el nombre Del Señor Perseguidor De la iglesia El Señor Se lo encontró Se la atravesó En el camino Lo dejó ciego Porque era un perseguidor Y entonces Mire lo que Pablo Le dice ahí En el piso Al Señor Y le dije ¿Qué haré Señor? Y el Señor Me dijo Levántate Y ve a Damasco Allí se te dirá Todo lo que está Ordenado Que hagas Y como yo no veía A causa De la gloria De la luz Llevado de la mano Por los que estaban Conmigo Llegué a Damasco Entonces uno llamado Ananías Varón piadoso Según la ley Que tenía buen testimonio De todos los judíos Que allí moraban Vino a mí Y acercándose Me dijo Hermano Saulo Recibe la vista Y en aquella misma hora Recobré la vista Y lo miré Y el dijo Oiga Él todavía no era salvo ahí Mire Y el dijo El Dios de nuestros padres Te ha escogido Le dijo Ananías A Pablo El Dios de nuestros padres Te ha escogido Para que conozcas Su voluntad Y veas al justo Y oigas la voz De su boca Porque serás testigo suyo A todos los hombres De lo que has visto Y oído Ahora pues Porque te detienes Levántate Y bautízate Y lava tus pecados Invocando Su nombre Gloria a Dios Pablo Pablo Levántate Ok Bautízate Para que Para lavar tus pecados Y como En el nombre de Jesús Eso concuerda Con lo que Pedro dijo Arrepentidos Y bautizas A cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón De los pecados Y Ananías Le dijo a Pablo Levántate Y bautízate Y lava tus pecados Usted hermano Es limpiado De sus pecados En las aguas del bautismo Ahí es donde se aplica La sangre del Señor Ahí es donde se aplica El sacrificio del Señor Usted muere con Cristo Usted es Usted es sepultado Con Cristo Y usted se levanta Una nueva vida Listo Nuevecito Nuevecita Para comenzar Para ser lleno Del Espíritu Santo Y para comenzar Una nueva vida En la presencia Del Señor Mire Terminamos aquí Hay unas conclusiones Que están en la pantalla Conclusiones del bautismo Uno en el libro De los hechos Primero Fue ordenado Para el perdón De los pecados Segundo Fue practicado Para el perdón De los pecados Tercero El agua Siempre estuvo Involucrada Cuarto Fue practicado En el nombre De Jesucristo Y quinto Otra cosa Que yo descubro Ahí en el libro De los hechos Es que el bautismo Se llevaba a cabo Inmediatamente La gente creía Cierto La gente decía Yo creo Claro Después vino La enseñanza De la doctrina De los apóstoles Y todo eso Y hace que la gente Tenga que tenérselo Un tiempo Enseñándole la palabra Pero hermanos Y amigos Que están acá El mandato Del Señor Fue claro Vayan y prediquen El evangelio A toda criatura Al que creyere Y fuere bautizado Será salvo ¿Sabe que dijo Jesucristo? Póngame en la pantalla Hermano Williams Jesucristo Capítulo 3 de Juan Jesucristo dijo esto A un hombre Llamado Cornelio Cornelio Era un judío Un hombre Que conocía La palabra Un hombre Que sabía Los primeros Cinco libros De la Biblia Se los sabía De memoria Los fariseos Eran así Tenemos Nicodemo Perdón Nicodemo Nicodemo Impresionante Ese hombre Fariseo Dice la palabra Del Señor Que era fariseo Era principal Entre los judíos Y que más Era Si Era esas dos cosas Principal entre los judíos Y era fariseo Ser fariseo Era Saberse la ley De Moisés La Biblia De pe a pa Recuerda que el Nuevo Testamento No había sido escrito todavía Viene Nicodemo Ahí está Juan 3 1 Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Mire lo que dice Sigamos Verso siguiente Este vino A Jesús De noche Se frisó Se frisó El computador Dice que Nicodemo Vino a Jesús De noche Mire, mire lo que pasó Y le dijo Maestro Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Sabe hacer Nadie puede hacer Lo que tú haces A no ser que Dios Este con él Ahí está Gracias Nicodemo vino A Jesús de noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios como maestro Porque nadie puede hacer Señales que tú haces Estas señales que tú haces Si no está Dios con él Mire lo que el Señor Le respondió a Nicodemo Respondió Jesús Y le dijo De cierto, de cierto Te digo Que el que no nacier De nuevo No puede ver El reino de Dios Verso 4 Nicodemo le dijo Verso 4 dice ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? Le preguntó Nicodemo El Señor ¿Puede acaso entrar Por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Y el Señor ¿Sabe qué le dijo? No, 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 no Tienes que nacer Del agua Y del espíritu Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es No te maravilles Que te he dicho Que es necesario Que nazcas de nuevo Mire hermano Amigo que está acá Usted necesita Nacer de nuevo Si usted quiere ir al cielo Eso es así de claro Usted ponga la excusa Que usted quiera No yo me estoy leyendo La Biblia Tienes que nacer de nuevo Pero ya me Ya me memoricé Los primeros cinco libros De la Biblia Tienes que nacer de nuevo Pero yo voy a la iglesia Cada ocho días Tienes que nacer de nuevo No pero yo me porto bien Yo traje un mercado Grandote para la gente Necesitada Tienes que nacer de nuevo Pero yo Yo canto las alabanzas Y escucho música Que tienen en la casa Tienes que nacer de nuevo Por eso vino Jesús El primer Adán Nos dejó fritos Jesucristo es el segundo Adán El postre de Adán El último Adán El primero Tenemos que morir a él Ahí está Las aguas del bautismo Morimos y nos levantamos A una nueva vida Bajo el segundo Por eso el bautismo En el nombre de Jesús Como yo nazco de nuevo Crea en Jesucristo Admita que como usted Va, va mal No estás bien Y reconozca Que las buenas obras No te llevan al cielo Porque todos somos pecadores Por eso vino Jesús A tomar nuestros pecados A pagar el preso de ellos Y abrirnos la puerta de regreso ¿Cree usted eso o no? Si usted dice Si El agua lo espera ¿Dónde está la hermana Que se va a hacer bautizar? Vamos pues a prepararnos Porque esto es con demostración Y todo Tenemos un bautismo Hermana Hermana Dorcas Si me colabora Por favor Ayúdeme Que ella se sienta con confianza A prepararse Por allá en la parte de atrás Eso El hermano Williams Trae todo Pero mire mis amados hermanos Yo no ¿Por qué dar espera A algo tan sencillo? ¿Por qué? ¿Por qué decir no? Yo me espero bautizarme Si tú Ya entendiste el Evangelio Si tú ya entendiste El Evangelio ¿Por qué no te entregas Al Señor? ¿Qué hay en tu corazón Que te impide? A ver Yo me imagino Y yo dejo que tal vez Dios me inspire Alguna excusa Que usted pueda tener Tal vez esta Voy a cambiar Algunas cosas En mi vida Para poderme bautizar Mala respuesta No Eso no es cierto Jamás te vas a sentir Completamente perfecto Para eso El bautismo No es para gente Perfecta Es para gente Que sabe Que la ha regado La ha embarrado Y que la única manera Como pueden ser limpios De eso Es porque Jesucristo Pacó el precio De sus pecados A ver Otra excusa Que podría alguien Presentar Quiero conocer más Quiero conocer más Yo quiero Tú estás en todo Tu derecho De conocer más Pero se acuerda Que acabamos de viajar Por el libro De los hechos Con que la gente Haya entendido Jesús tomó mi lugar ¿Dónde hay agua? Hágale Eso era de una ¿Cuál es tu espera? ¿Qué estás esperando? ¿Sabe que me dijo Un día una señora? No pastor Hasta que yo no sienta Algo Yo necesito Sentir Esto no es cuestión De sentimientos Te voy a decir La Biblia dice Engañoso Es el corazón Los sentimientos Van y vienen Uno cambia de humor A cada rato Amanece de malas Amanece de buenas Es tan sencillo Como esto ¿Crees que Jesucristo Vino a pagar El precio de tus pecados? Sí o no Eso es todo No tienes que sentir Nada No tienes que No ¿Crees o no? ¿Crees o no? Si tú dices Sí yo creo Esto Muere con Cristo En la cruz ¿En dónde pasa eso? En el bautismo Y ahí te levantas A una nueva vida Todo tu pasado Es borrado Cuentas ya Con la presencia De Dios En tu vida Con su poder Y tienes garantizada La vida eterna En la presencia De Dios Dígame Si no es una Negociación Impresionante Entrego mi vida Al Señor Y Él me da Vida eterna Me da vida plena Me da vida abundante Y me limpia Todos mis pecados A ver Todos los que se han bautizado Digan amén Dígame Si no se siente gozoso De uno saber Que ya hizo Lo que el Señor Le pide Amigo Te invitamos Si no se siente gozoso Dígame Si no se siente gozoso Se siente gozoso Un santo Vaто Gracias.